Música Tengo un rincón, tira la bala, vi rodar y su toquito verde mar, tenía huellas de grana Maldita flor, que ya perdía su color por la africción del amor, que la llevó a la perdición Maldita flor, que ya perdía su color por la africción del amor, que la llevó a la perdición sola quedó, disaparela y sin amor y tú no quiero saber si tienes salvación y burricón de la rabal tendrá que estar su corazón no puede amar, ha de morir sin olvidar tan solo yo, que la quería y la dolé al ver así también lloré, como a la noche que se fue tan solo yo, que la quería y la dolé al ver así también lloré, como a la noche que se fue y la doble entre amigos, así cayó sola quedó, disaparela y sin amor la gracia tiene salvación y el burricón de la rabal tendrá que estar su corazón no puede amar, ha de morir sin olvidar tan solo yo, que la quería y la dolé al ver así también lloré, como a la noche que se fue tan solo yo, que la quería y la dolé al ver las islas que lloré bajo la noche que se fue